¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video para su canal Bainblade Pro Chile. Hoy nos toca un unboxing de algo que nos mandó nuestra tienda amiga, la tienda Gas de la Risa Store y es este, Random Booster Vol. 24, así que acompáñame a hacer el unboxing. Muy bien, ya estamos listos para hacer este unboxing y vamos a revisar la caja. Tenemos que, pueden venir en este Random Booster 8 Babelits diferentes, de los cuales todos, todos son preciosos. Tenemos partiendo por Varian Lucifer, King Helios, Clive Ragnarok, Revive Fenix, First Uranus, Super Hyperion, Master Diablos e Imperial Dragon. Son todos preciosos, miren esos colores dorados y los negros también con dorados son preciosos. Y la forma de ese First Uranus también es asombrosa. Vamos a mirar por el reverso, aquí podemos ver más que nada cuáles son las piezas que van a traer estas combinaciones. Y todas las piezas son bastante buenas, bastante servibles. Tenemos ahí las piezas de First Uranus, de Glyde Ragnarok, de Varian Lucifer, que trae Orbit, que funciona muy bien con Orbit, según me han comentado. Las piezas de Master Diablos también, las piezas de King Helios, la de Super Hyperion que trae Quick, normal, no Quick Dash, pero aún así es un buenísimo combo. Las piezas también de Imperial Dragon y las Revive Fenix, que en este caso los dos que traen el Metal Lock System son First Uranus y Revive Fenix. Correspondientemente vienen con Metal Axle y Metal Defense. Bueno y no esperemos más y abramos esta caja. No esperemos más y veamos qué es lo que viene acá. Tenemos Master Diabolos. Master Diabolos de color negro, miren nada más qué bien se ve, se ve precioso en ese color negro. Y esos toques dorados son increíbles. Ahí lo podemos ver, tanto en giro a la derecha, como en giro a la izquierda. Se ve espectacular. Realmente los de Takara Tomy aceptaron muy bien con el color de estos Beyblades, porque se ven preciosos todos. Aunque me gustan más la versión en negro de los Beyblades que la de versión en dorado, pero aún así la versión en dorado de este Revive Fenix se ve asombrosa. Pero miren este Master Diabolos. Tenemos que viene con piezas como Disco Cero, que es un muy buen disco. En la vieja confiable en este caso, nos vino de una sola estrella, pero no está mal. Y también viene con su Driver, que en este caso trae un Driver Zephyr normal. Con un resorte normal, pero en un color negro con acabados brillantes, muy pero muy bonito. Espectacular, muy buen color, muy buena combinación de colores de este Driver y de este Beyblade, como no es Master Diabolos. Vamos a armarlo para verlo completamente armado, lo tenemos ahí en giro a la izquierda. Ahí está. Master Diabolos. Completamente armado. Muy, muy bonito. Recordar que este Beyblade lo conseguimos en nuestra tienda amiga, en la tienda Gas de la Risa Store, que la pueden encontrar en el link que tenemos acá abajo en la descripción de este video. Y junto con este Beyblade que nos acaban de enviar nuestra tienda Gas de la Risa Store, a quien agradecemos un montón por esto, también nos envió, junto con el Beyblade, un Frame, y es el Frame Under. Y qué tal si se lo ponemos a este Master Diabolos. Vamos a ver cómo se ve este Master Diabolos con el Frame Under. Ahí está puesto. Ahí está. Master Diabolos de color negro con Frame Under. Parece que tuviera una faldita, pero los puntos de contacto que tiene este Frame son bastante buenos para el ataque. Y ahora, qué tal si lo probamos en una batalla a tres puntos, y para ello lo podríamos hacer con Master Diabolos, pero el combo stock original y con su color original. Así que, vamos a esta batalla. Ok, y aquí estamos ya en el estadio para realizar la batalla de prueba entre Master Diabolos de Random Booster Vol. 24 contra Master Diabolos de color original. Comenzamos esta batalla lanzando al Master Diabolo negro. Y ahí se contactan, vemos que Master Diabolo original... El original es un poco más agresivo que el de color negro. ¿Quién ganará? Y gana el Master Diabolos del Random Booster. Vamos a la siguiente batalla. Lanzamos al negro. Tres, dos, uno, el fin. Y gana su segundo punto, Master Diabolos negro. Tercera batalla, el fin. Y contactan buenos golpes. Master Diabolos original, contactó buenos golpes pero está perdiendo resistencia, mientras que el Master Diabolos negro parece que la conserva. Ahí activó Generate. Y gana ahora el Master Diabolo original Vamos con el Master Diabolos negro Vamos con el original Y sale del estadio ganador Master Diabolos de color negro El recolor del Random Booster Vol. 24 Y bueno amigos esto ha sido el unboxing Y un pequeño testeo de este Master Diabolos Del Random Booster Vol. 24 de Takara Toki Así que si les gustó este tipo de contenido No olviden darnos un like, suscribirse Y activar la campanita para recibir todas las notificaciones Cada vez que hagamos un nuevo estreno Subamos un nuevo video o hagamos un nuevo directo Y también recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Como Instagram donde nos encuentras como Babelix Pro Chile Y también nos puedes encontrar en Facebook Ahí también subiremos material de Babelix Así que sin nada más que decir Nos vemos, adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.